El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó un estudio que informa sobre los 11 tópicos más comunes para la desigualdad, como son salud, empleo y educación. Dicho estudio revela a la población joven como los más vulnerables para recibir y propiciar de la desigualdad, por lo que el estudio resalta como urgente la mejora en la calidad educativa. Yo creo que lo que sigue en la siguiente década, ahora que somos conscientes del nivel de desigualdad y discriminación que tiene el país, es construir políticas e instituciones que nos igualen ante la ley, que nos igualen ante las autoridades, que nos igualen entre nosotros mismos. Una agenda enorme, pero es la principal deuda civilizatoria de este país, sin ninguna duda.